Ok, vámonos con un poquito de información Chivas hermanos, se vienen noticias importantes para el club, se vienen temas bastante relevantes hoy para el equipo totalmente de las Chivas. El propio Paunovic, pensando en el tema del clásico, yo creo que cuando ustedes vean este vídeo, se viene el clásico muy 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 cerca y la verdad es que los reflectores hoy están muy sobre la mesa, sobre el equipo de Chivas, sobre el equipo de la América, pero sobre todo sobre la directiva, que tienen que tratar de traer refuerzos de la mejor calidad, de la mejor manera y obviamente que sean muy muy relevantes para el club. Así que el día de hoy vamos a estar platicando un poquito las modificaciones que hay para el club, las posibles llegadas, posibles ventas, el tema del clásico que va a estar buenísimo y el posible regreso que la verdad llega a convocatorias y es un tema importante. Así que muchas gracias ya en este momento por el favor de su atención, obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que la verdad para nosotros es súper importante y pues nos ayudarían a llegar a más personas en ese sentido. Vamos a platicar hoy el tema del arco porque la verdad se habla mucho el tema de Andrés Sánchez, este futbolista, tercer futbolista del equipo, del equipo de San Luis, que suena bastante para reforzar en la posición del equipo de las Chivas. Y es que la verdad este arquero no sobrepasa ni los 300 mil dólares, cosa que aprovecharía o debería sobre todo aprovechar pues el equipo por parte de las Chivas para intentar negociar muy bien en esa posición. Así que hoy se mueve muchísimo el tema, se mueven muchísimo las modificaciones hoy para el club, así que ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan de la posible llegada del club y pues obviamente desea lo mejor en esa parte. Lo que vale bastante la pena hoy para el equipo y que está sonando muchísimo es el tema pues obviamente de la salida de Huacho Jiménez, que quien ha tenido buenas actuaciones y una muy buena campaña, a muchos no les gusta el rendimiento del directivo. Entonces ha estado sí muy sobre la mesa esta oportunidad, ha estado muy muy sobre la mesa esta opción y pues vamos a ver qué oportunidades existen hoy para el club en ese tema. Así que vamos a ver las modificaciones, vamos a ver el tema de llegadas ahí para el equipo y pues obviamente desea lo mejor en esa situación. Entonces, ojo ahí con el tema, ojo ahí con la situación, yo creo que también es importante de mencionar esta cuestión porque se ha estado manejando muchísimo pues la oportunidad que existe también de manejar el medio campo y la defensa. Porque hoy el tema de Chiquete Orozco lo están colocando mucho como una de las opciones, una así como lo escuchan, una de las opciones principales para poder también salir del equipo de las chivas. Y es que hay equipos en Europa que principalmente lo suena, el equipo de Monterrey que también lo está colocando muchísimo como una oportunidad de salida y obviamente pues es un club que tiene que tratar de cerrar lo mejor en esas opciones. Ya los catalogan ahí para el equipo, ya los ponen ahí sobre la mesa como una muy buena opción de llegada. Así que por lo pronto pues déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan pues de esta situación y pues a desear lo mejor hoy para el club de las chivas. En el tema de la defensa, el tema de Kevin Álvarez me lo han preguntado demasiado. Me han dicho, oye, ¿qué va a pasar con Kevin? Por ahí sonaste una vez un video de Kevin. ¿Qué va a pasar con Kevin Álvarez? Bueno, el tema con Kevin Álvarez la verdad es que no es tan complicado. Yo creo que este futbolista lo tienen muy, muy, pero muy presente para poder ir al fútbol básicamente de Europa o al menos la información que tenemos si es esta precisamente. Si lo están intentando negociar ahí para el fútbol europeo y creo que vale la pena, ¿no? Creo que la verdad ahí el tema de Kevin Álvarez ha sido muy puntual. El equipo lo ha estado cerrando muchísimo y lo colocan sobre una opción pues para intentar negociar ahí el tema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Hoy creo que Kevin Álvarez tiene un valor ya aproximado de 8 millones de dólares. No es para nada económico. Es un futbolista bastante caro, pero lo tienen sobre la mesa y la verdad es que por ahí suena muchísimo esta opción. Entonces, está el tema por ahí de Kevin Álvarez. Por lo pronto yo creo que ustedes sí tendrán que definir esa parte. Tendrán que tratar de cerrar esas opciones ahí con el futbolista. Y pues si se puede cerrar una negociación antes de que se vaya a Europa o si Chivas se puede quedar un buen porcentaje de la carta. Porque eso es algo muy claro, ¿no? Grupo Pachuca no vende jugadores a perios económicos y sobre todo no intercambia a menos que le convenga. Bueno, creo que realmente ningún club, ¿no? Pero principalmente ellos no tienen el interés de hacer algo diferente y sobre todo con una de sus mejores piezas y sus figuras, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo se mueve el tema de modificaciones. Obviamente, sobre la mesa el tema de Kevin Álvarez sí está muy, muy presente y vamos a ver cómo se mueve esa situación para el club. Entonces, ojo ahí con la situación para Kevin, Kevincito, Kevin Álvarez y desea lo mejor ahí para el equipo. Entonces, ahí se mueve muchísimo esta oportunidad. Ya veremos qué ocurre y desea lo mejor. También junto con ello, pues bueno, se habla muchísimo hoy el tema respecto a la posibilidad que hay de poder pensar en el tema de un nuevo mediocampista y es que el tema de Luis Chávez también me parece que ha estado buenísimo en las últimas horas porque se habla mucho de Luis Suárez. La verdad es que Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez que pueda venir Luis Suárez a Chivas, que Luis Suárez pueda ser una muy buena opción. O sea, mucho se ha hablado de Luis Suárez y creo que ante esa situación pues es importante de mantenerlo, ¿no? La verdad es que yo creo que Luis Suárez hoy también un futbolista que suena mucho para el equipo de Feyernot. La verdad es que lo han colocado con una buena intención ahí para el club. La verdad que creo que por ahí Luis Suárez puede llegar a ser Luis Suárez, perdón. El tema también de Luis Chávez puede llegar a ser una muy buena opción para el club. Y lo colocan hoy sobre la mesa para el equipo, ¿no? Ahí lo tienen bastante para el club. Por lo pronto ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Si creen que pueda ser una muy buena opción para el equipo probablemente no. Yo en lo particular quiero ser muy honesto. Creo que es un futbolista y un jugador con mucha técnica que en el medio campo puede ser bastante funcional, ¿no? Puede ser muy muy funcional y ya lo colocan ahí como una de las opciones para venir al club. Entonces, ya lo tienen ahí sobre la mesa. Ustedes por lo pronto déjenlo aquí abajito en la parte de los comentarios si creen que pueda llegar a ser una muy interesante oportunidad de llegada para el equipo y pues a ver qué ocurre hoy respecto a esa situación. Entonces, ojo ahí con el tema. También hay que comentar muchísimo hoy esta opción que se viene para el equipo porque se ha estado platicando demasiado hoy de este tema hoy de este tema respecto al tema de JJ Macías. Y es que JJ Macías lo ponen, lo catalogan sobre la mesa ya como la opción principal para reforzar la delantera porque lo convocan al equipo, al primer equipo. No sé si es magia, no sé si hay un error ahí de la directiva. La verdad es que este es un tema que sí está sonando mucho es un tema que sí está muy muy presente y la verdad es que colocan ahí a JJ Macías como una opción para intentar pues reforzar el torneo de la mejor manera. Así que pues hoy me parece que enhorabuena para el equipo de Chivas creo que JJ Macías puede ser una muy buena opción. El tema sí que no me convence del todo pues esta situación hoy respecto al tema de su lesión no me atrevo a decir que JJ Macías está al 100 para regresar al primer equipo. Yo creo que ante esa situación sí todavía hay algunas posibles bajas entonces vamos a ver qué ocurre y pues a desear lo mejor hoy en esa situación para una escuadra como lo es el equipo de Chivas y si puede cerrarse el tema de Macías pues qué mejor oportunidad. Entonces ojo ahí, ojo ahí con el tema ojo ahí con JJ y pues a ver qué ocurre hoy con el tema del futbolista. Así que ya está la información que tenemos obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros es súper importante y pues bueno, les agradecemos un montón el favor de su atención. Así que muchísimas gracias ya en este momento por estar aquí presentes ya nos estaremos viendo en la próxima que estén de lo mejor gracias por estar aquí y hasta la próxima emisión. Así que nos vemos en la próxima y chao chao cuídense muchísimo.